En mi cumbre año, te quiero mucho, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Quiero regalarte, en tus cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Mil bendiciones en tu vida Te quiero Te quiero Te quiero Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti En este nuevo año de vida Déjame abrazarte Felicitarme Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar Y el día que naciste Que una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Dios guarda tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre